El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón El poder del discurso y sus paredes del vagón